Saludo, necesito tu ayuda, necesito tu consejo, quiero tu opinión y es referente a mi anillo. ¿Me ayudas? Así mismo, esto es un video muy íntimo y necesito que me digas qué tú piensas acerca de esta disyuntiva a la que me enfrento. Primero te quiero decir que te suscribas a YouTube, yo espero que ya tú te has suscrito, te voy a dar un momentico para que lo hagas, dale. Listo, súper fácil, subscribe, aquí, subscribe. Ok, bueno, oye lo que sucede, te voy a hacer un cuento, rápido. Cuando mi papá se enamora de mi madre, le regala una joya muy especial, que es el símbolo de su amor. Esta joya es un anillo. Mi mamá tiene 21 años que falleció y desde antes de ese tiempo yo tenía su anillo. Y si tú me conoces y me has seguido a través de la tele o aquí en Houston, mi amor, sabes que nunca, nunca, pero nunca me quito ese anillo, que fue el símbolo del matrimonio de mi papá y mi mamá. Inclusive cuando yo me casé, todo era blanco con plateado y el anillo, como lo ven, es dorado. Pero yo tenía que casarme con el anillo de mi mamá y lo que hice fue que le mandé a dar un baño de oro blanco para que pegara y todo se viera perfecto. Y así, así me casé. ¿Qué pasa? Que el anillo me está dando ciertos problemas y esto no es de ahora. Eso tiene años, tal vez una década. Y es que al anillo, si te das cuenta que es bello, se le están cayendo los diamantitos alrededor. Y obviamente el centro, el zafiro, no es que se ve opaco por la luz, es que está totalmente rayado y puede ser que esté quebrado adentro. Yo lo he llevado al joyero siempre, cada, qué sé yo, dos, tres meses. No pasan seis meses sin que no tenga que llevarlo para que me lo arregle porque no me gusta verlo, quiero verlo perfecto. Y le pregunto al joyero en un momento, oye, ¿por qué me está pasando esto? Siempre se le cae. Y me explica que el anillo es tan viejo que los dientecitos, no sé si se puede apreciar bien ahí, los dientecitos que sostienen el diamantito, pues se rompieron. En vez de estar así para sostenerlo, están así. Y entonces por eso se vive cayendo. Le dije, ¿pero qué podemos hacer? ¿Podemos hacer una extensión con oro? Y dice, no, es que no se puede porque es muy chiquito. Le digo, pero ajá. Y entonces, ¿y las opciones que yo tengo? Me dice, bueno, tienes varias opciones. Primero es que no te importe, deja el anillo tal cual. Segundo es que no lo uses, guárdalo. Y la tercera opción es que haga uno nuevo, igualito, con la misma piedra, con el mismo diamantito, todo, todo igualito. Si yo hago un anillo nuevo, aunque sea con las mismas piedras, no va a ser el mismo oro que tenía mi mamá, el que ella tuvo consigo tantos años, o sea, va a ser ya otro material. Entonces, yo no sé, ¿qué piensas tú? La opción uno es, pues déjalo así. La opción dos es, guárdalo, y la opción tres, pues haz uno nuevo, igualito, y aunque sea, pues por lo menos tienes las mismas piedras. Yo no sé qué hacer. Espero que tú me digas, voy a estar leyendo todos tus comentarios. Y bueno, recuerda suscribirte también. Un besito y que tengan un lindo día.